sé bienvenido a un nuevo vídeo de este canal de tecnología el día de hoy te traigo un top de celulares de gama alta que podríamos decir que no son antiguos porque no es de hace cinco años sin embargo si son gama alta viejos o sea que salieron en años anteriores y que al día de hoy siguen valiendo la pena y obviamente su precio ha bajado ya sea de segunda mano o de segunda como le decimos aquí en colombia o sea que ya están usados o sean nuevos también han bajado de precio así que amigos esto este si auto tecno y abrimos la lista con un samsung y en este caso es el samsung galaxy note 20 ultra un dispositivo que salió hace alrededor de tres años más de tres años y que al día de hoy sigue valiendo la pena por sus muy buenas prestaciones de hecho es uno de los mejores dispositivos que hay lo puedes encontrar en tres versiones y las tres versiones vienen en 5g ya sea la de 8 con 256 12 con 256 o 12 con 512 aunque hay algunas versiones que llegaron solo en 4g ahí ya tendrías que mirar cuál fue la versión que llegó a tu país o cuál es la versión que puedes llegar a encontrar ya que también existen dos versiones una que viene con el procesador snapdragon 865 plus y una que viene con el procesador exynos 990 la que viene con el exynos es la versión 5g y la que viene con el snapdragon es la versión 4g pero vuelvo y digo eso depende porque también está la versión snapdragon que viene con 5g bueno eso es un embolate muy feo ahí pero vamos a hablar de la versión exynos que fue la que llegó a la mayoría de latinoamérica este dispositivo llega con una pantalla de hecho es grande de 6,9 pulgadas es amoled en resolución wq hd plus y viene con una tasa de refresco de 120 hercios además viene con una pantalla curva o dual edge como se le dice por ahí que pues es una pantalla curva justamente algo que le da un toque en el diseño del dispositivo cuenta con ip68 lo cual significa que puedes sumergir el dispositivo también es un apartado bueno aunque no te recomiendo que lo hagas mucho viene con el procesador exynos 990 que obtuvo alrededor de 650 mil puntos en antutu además cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles de hecho es una de las mejores cámaras que hubo y que al día de hoy sigue dando la talla con apertura focal 1.8 y una cámara selfie de 10 megapíxeles con focal 2.2 destaca muy bien en este apartado de hecho es uno de los mejores todavía al día de hoy su batería es una de 4500 miliamperios hora con carga rápida de 45 watts una apartado bastante bueno además viene con carga inalámbrica y carga inversa esta carga inversa también es inalámbrica ya que la puede realizar a 9 watts por lo cual también es un excelente apartado llega con android 12 recuerda que los precios te los estoy dejando en pantalla el siguiente en esta lista es un iphone y en este caso tenemos el iphone 12 este dispositivo salió hace alrededor de tres años también poco más de tres años y lo puedes encontrar en varias versiones ya sea la de 4.64 4.128 o 4.256 es una pantalla pequeña de 6.1 pulgadas es pequeña muy pequeña tipo led con una resolución full hd plus obviamente viene con la tasa de refresco de 60 hercios no tiene más por lo general los dispositivos antiguos de apple vienen sin tasas de refresco elevadas este dispositivo también viene con altavoces estéreo al igual que el anterior que se me olvidó decirte este dispositivo viene con altavoces estéreo en cuanto a su procesador contamos con el apple a 14 bionic que obtuvo alrededor de un millón de puntos en antutu es un procesador que nunca te va a dejar votado para nada así que apple pues siempre ha destacado en esto al igual que en el apartado de cámaras apple también ha destacado muy bien en esto la cámara principal es una de 12 megapíxeles con apertura focal 1.6 y la de selfie de 12 megapíxeles con focal 2.2 vuelvo y te digo nunca te preocupes por el pixelaje de una cámara porque recuerda que la fusión de píxeles es lo que hace todo ya eso lo explicamos en un vídeo hace mucho tiempo y no voy a perder el tiempo explicándote acá sin embargo no te dejes engañar mucho por el pixelaje de una cámara porque a veces son mejores las que tienen menos pixelaje en cuanto a su batería es una de 2815 miliamperios es una batería que realmente es muy pequeña aunque alcanza a durar el día por la optimización sigue siendo muy pequeña esta batería con una carga rápida de 20 watts y una carga inalámbrica ahora ten en cuenta que este dispositivo ya venía con cargador separado un cargador de 20 watts que se vendía por separado y la carga inalámbrica la realiza a 15 watts este dispositivo llega con adiós 17 el tercero en esta lista es el samsung galaxy s 21 5g este dispositivo lo encuentras en dos versiones 8 con 128 u 8 con 256 este dispositivo salió hace alrededor de tres años también sin embargo sigue valiendo la pena al día de hoy cuenta con una pantalla un poco más grande que el anterior de 6.2 pulgadas amoled con una resolución full hd plus jonatas de refresco de 120 hercios viene con altavoces estéreo igualmente y este dispositivo al igual que los anteriores viene con ip68 lo cual lo hace resistente al agua para que lo pueda sumergir viene con el procesador exynos 2100 que obtuvo alrededor de 750 mil puntos en antutu un procesador que tampoco te va a dejar votado aunque pues exynos siempre ha tenido su pro limita realmente te va a destacar bastante bien llega con una cámara principal de 12 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 10 megapíxeles con focal 2.2 cámaras bastante buenas cuenta con una batería de 4000 miliamperios hora con carga rápida de 25 watts y viene con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa la inalámbrica la realiza 15 watts y la inalámbrica inversa a 4.5 watts este dispositivo llega con android 14 ya se actualizó al último sistema operativo de android 14 el siguiente en esta lista es otro de apple y es el apple iphone 11 este dispositivo salió hacia alrededor de cuatro años ya un poco más de cuatro años el dispositivo si hay que tener en cuenta algo y es que no es compatible con 5g así que si es algo que te interesa pues tienes que tenerlo en cuenta el dispositivo no es compatible con 5g llega con una pantalla pequeña igualmente de 6,1 pulgadas lcd ips en resolución full hd plus llega obviamente con tasa estándar de refresco de 60 hercios y viene con altavoces estéreo también obviamente es sumergible el dispositivo cuenta con el procesador apple a 13 bionic que obtuvo alrededor de 800 mil puntos en antutu el el procesador igualmente nunca te va a dejar votado porque vuelvo y te digo los procesadores de apple son bastante buenos y bastante resistentes cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 12.2 megapíxeles ahora su batería también es pequeña es de 3 mil 110 miliamperios hora con carga rápida de 18 watts viene con carga inalámbrica obviamente por lo cual pues la batería obviamente pues es pequeña llega con el sistema operativo de ios 17 vamos con el penúltimo dispositivo y es otro de apple en este caso el iphone xs max este dispositivo lo puedes encontrar en varias versiones ya sea la de 4 con 64 4 con 256 o 4 con 512 ninguno de estas versiones viene con 5g el dispositivo no es compatible con esta conectividad de red ten en cuenta eso cuenta con una pantalla un poco más grande que los otros iphone que hemos mencionado de 65 pulgadas que es oled en resolución full hd plus y éste ya viene con respuestas táctil de 120 hercios ahora ten en cuenta que este dispositivo salió hace cinco años así que es un dispositivo que pues ya tiene su vejez sin embargo sigue valiendo la pena este dispositivo llega con una pantalla un poco más grande que las de los demás iphone que hemos nombrado y es de 65 pulgadas es una pantalla oled en resolución full hd plus ahora ten en cuenta que en algunos medios se dice que el dispositivo viene con 120 hercios pero esto no es así es una confusión que hubo el dispositivo viene con 60 hercios en la pantalla así que ten eso en cuenta son 60 hercios obviamente al igual que los demás que hemos nombrado es sumergible este dispositivo cuenta con el procesador apple a 12 bionic que obtuvo alrededor de 680 mil puntos en antutu un muy buen procesador la cámara principal es una de 12.2 megapíxeles con focal 1.8 y la de selfie es de 7.2 megapíxeles con focal 2.2 cuenta con una batería de 3.174 miliamperios hora y viene con carga inalámbrica este dispositivo ya viene con ios 17 también por último en esta lista tenemos podríamos decir que el más barato de los gama alta viejitos que este no es tan viejito y es el samsung galaxy s 21 fan edition 5g o s 21 fe 5g este dispositivo salió alrededor de dos años un poco más de dos años llega en tres versiones para latinoamérica 6 con 128 6 con 256 u 8 con 256 cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas amoled en resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 hercios además viene con altavoces estéreo este dispositivo cuenta con el procesador exynos 2100 que obtuvo alrededor de 750 mil puntos en antutu obviamente es sumergible por si no lo sabías y este procesador como te nombraba es uno de los mejores procesadores que hay de exynos que pues obviamente vuelvo y digo tiene sus problemitas sin embargo te da la talla para lo que necesites la cámara principal es una de 12 megapíxeles con focal 1.8 y la de selfie de 32 megapíxeles con focal 2.2 cuenta con una batería de 4500 miliamperios hora con carga rápida de 25 watts llega con carga inalámbrica y la carga inalámbrica inversa también la carga inalámbrica la realiza 15 watts y la inversa a 4.5 watts este dispositivo llega con andris 14 como su sistema operativo bueno amigos estos son los dispositivos de gama alta podríamos decir viejitos que no son tan viejitos que te recomiendo al día de hoy que siguen valiendo la pena que te van a dar la talla ya sea que los compres de segunda o que los compres nuevos yo te recomiendo que los compres de segunda y mires que estén en buen estado que no estén reportados ni nada sino que los dispositivos estén en buen estado y de segunda mano o usados los encuentras a un precio muy asequible los precios que te estoy dejando aquí en referencia son de dispositivos que podríamos decir que están casi como nuevos ya que hay algunos que no se venden como nuevos ya pues obviamente porque ya dejaron de lanzarlos o de fabricarlos así que bueno amigos espero les haya gustado este vídeo recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieren ir a verlos yo sin embargo me despido saludo los quiero cuídense y bendiciones nos oímos la próxima y